Más seguridad en cada municipio, colonia y casa de Yucatán. Con la iniciativa Yucatán Seguro, buscamos invertir para reforzar la seguridad, mejorando los centros de monitoreo de Motul, Tecash y Valladolid, para modernizar, agilizar y garantizar la seguridad de todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para proteger a todas las familias yucatecas por aire, mar y tierra. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024